En este momento estamos acercándonos al Ministerio de Justicia y Trabajo junto a tratar de hablar con el Ministro de Justicia y Trabajo buscando una intermediación en el sector de transporte que en este momento es preocupante en este momento el interventor de la Secretaría de Transporte está quitando vehículos a mansalva dejando a varios trabajadores sin su puesto de trabajo y no solamente eso, sino a miles de trabajadores sin poder llegar a su lugar de trabajo y eso también significa pérdida de trabajo porque aquel que no viene a presentarse son despedidos de su trabajo por eso el viceministerio ya está lleno entonces venimos a buscar la mediación del Ministro de Justicia buscando una solución a esta problemática que estamos teniendo al Ministro vamos a pedirle la renuncia de Rosana Rojas que en este momento es la coordinadora de la Comisión Institucional de Transporte que ella no tiene tiempo para trabajar está ocupando doble cargo, por lo tanto no puede estar en dos lugares y bueno, nosotros venimos ya a quedarnos acá la Federación ha convocado a los compañeros venimos para quedarnos acá dos, cuatro, cinco días hasta que haya una solución mientras tanto vamos a quedarnos acá, vamos a hacer movilización permanente y estamos recibiendo la solidaridad y el apoyo de varios compañeros de otras federaciones de transporte y de otros sectores también y seguimos de esta manera esto llegaría a un paro general de transporte porque no se está haciendo lo que preguntaba Fernando Lugo en su campaña electoral cuando decía oportunidad para todo y en este momento el interventor no le da oportunidad a nadie tiene un abogado dentro del corralón que se cree el Dios se cree el dueño de la justicia, el dueño de la ley y eso nosotros no decimos que nos va a permitir no queremos permitir y vamos a luchar con nuestra fuente de trabajo un abogado de apellido Gómez que no le recibe a nadie, no habla con nadie es el todopoderoso que sabe todo qué modelos son los vehículos que circulan por la calle entonces nosotros también vamos a pedir la renuncia de ese señor que salga de la Secretaría de Transporte que no la recibe a nadie que es una de las personas y que nosの 44at radios